Donde los socialistas pedíamos a la Junta de Extremadura que instara al Gobierno de España a que reduzca las jornadas necesarias para que los jornaleros del campo en Extremadura puedan cobrar la renta agraria. En los próximos días va a tomar el Ministerio de este ramo una decisión al respecto y nosotros le pedimos a la Junta de Extremadura que insista para defender el empleo agrario de la región, que insista y que exija al Gobierno de España que reduzca esos jornales necesarios para que ningún trabajador del campo extremeño se quede sin cobrar esa renta agraria tan necesaria. Entre otras cuestiones, porque Extremadura no aguanta ya más desempleo. Es decir, hay 167.000 desempleados en la región y somos la región que más ha incrementado, como ustedes conocen, los expedientes de regulación de empleo en el último año. Estas cosas, como yo decía antes, estas realidades, estos datos nefastos, esta cruel realidad de Extremadura no es fruto de la casualidad, nada es fruto de la casualidad y todo es consecuencia de la gestión de quienes ahora tienen la tarea de gobernar, en este caso el señor Rajoy y el señor Monago. Y como hay cosas que están a tiempo todavía de subsanarse, le pedimos a la Junta de Extremadura que no pierda el tiempo en otras cuestiones y que en los próximos días defienda el interés de los trabajadores del campo en Madrid y ningún trabajador extremeño se quede sin cobrar su renta agraria.